de la mañana con seis minutos, increíble semana, música navideña, sentimos este espíritu donde bueno, vamos a celebrar a nuestro señor Jesús, cuando era chiquito, cuando nació, cuando es un bebé precioso y recordar cómo fue su vida, cómo nos dejó ese gran ejemplo también, porque eso es navidad, nacimiento de Jesús y hoy lo podemos celebrar así, nacimiento de Jesús en tu corazón, en tus acciones, en tu forma de ser, en tu forma de compartir, el ejemplo que nos dio, ese es el ejemplo que hay que seguir y nos lleva a ese amor, a esa paz, a esa unidad, a ese estar en familia, a ese encuentro de la gente que nos visita, a ese encuentro de amigos, de personas que invitamos a celebrar navidad en casa también, por qué no decirlo así, siempre habrá algo para compartir con cada una de las personas que tanto queremos y hacer algo por alguien que también necesite para que tenga una mejor feliz navidad, por qué no, y por qué no, hay que hacerlo, esa familia también te está esperando. Quiero agradecer a Chero Espinosa en la producción, a Brenda en los teléfonos, a hoy tenemos, vamos a tener dos áreas muy lindas para compartir, hoy está con nosotros Ceci Chalita y nos va a platicar de lo que es etiqueta en la mesa de navidad, y prepárate con las llamadas, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y en un momento más, vamos a tener también un enlace con lo que es el libro que se llama El Brasier de Mamá, que está apoyando incluso a una fundación, y es de M. Pardo, quien es la autora, y bueno, estamos realizando el contacto con ella, pero esto es tu mundo, tu mundo mujer, tú eres especial para nosotros, y por ti, hoy comenzamos, y hoy está con nosotros Ceci Chalita, ¿cómo estás? Ceci, muy buenos días. Muy feliz de estar contigo, que me encanta, me llenas de gusto, me llenas mi corazón de emoción con ese abrazo, con esa bienvenida, con esa sonrisa y esa mirada luminosa que me diste, y como bien lo mencionaste, vamos a hablar sobre la etiqueta en la Navidad, pero yo creo que aquí lo más importante es lo que estuviste diciendo, aquí el reto es recuperar y hacer presente la figura tantas veces olvidada del protagonista principal de nuestras vidas, de Jesús en esa natividad que nos, esa alegría que nos trajo al nacer en Belén, a todas nuestras vidas, y a todos los seres que conformamos el planeta tierra, bueno, que creemos, por supuesto, católicos, ¿no? Que creemos, y cristianos que también creen en Jesús, yo creo que este es, claro que me parece que este mundo moderno no está, como que ha perdido esa, esa, ha perdido la importancia de lo que significa la presencia del Dios hecho vivo a través de Jesús, siendo un pequeño, ¿no? Entonces, aquí los retos a superar en esta Navidad, y ahorita que hablaremos de etiqueta, es la apatía, las prisas, el consumismo, y me parece que lo más importante en familia, Moni, es ritualizar los momentos que van a quedar en la memoria de nuestros seres más queridos. Yo he tenido la oportunidad, el gran honor de compartir a lo largo de estos años que he formado parte de Radio Mujer, como, como por ejemplo, para ti y tu familia es tan importante la Navidad, como tú te esfuerzas porque todos tus sobrinos, por, por, por todo, para que tengan un momento muy alegre y tengan presente la figura de Dios nuestro Señor. Y esta, esta, esta época es maravillosa, ayer tuvimos el segundo, prendimos la segunda vela de Adviento, y Adviento significa tiempo de preparación, tiempo de perdón, tiempo de reflexión, tiempo de ser mejores, y, y bueno, podemos ser mejores, y podemos hacer cada vez, cada año, una mejor Navidad, ¿no crees tú? La verdad que sí, Ceci, qué gusto tenerte, muchas gracias por comenzar con estas palabras tan hermosas, con esta reflexión para las amigas Radio Escuchas, y eso es celebrar Navidad, el nacimiento de Jesús, sentirlo vivo, sentirlo con nosotros, saber que Él nos quiere, y nos espera siempre, saber que es un momento especial ese día, que hay fiestas, hay muchas todo el año. Claro. Pero esta fiesta debe celebrarse así, lo que es la Navidad. Sí. Y además tener esa unión en familia, y además pasarla bien, hemos platicado aquí de juegos, de unión, de celebración, de ser divertidos, de cantar, de gozar, de disfrutar, de bromear, de todo esto. Sí. De ponernos guapos también. Ah, claro. Porque es una fiesta hermosa. Es una fiesta, es una fiesta. Hay que estar lindos, hay que presentarse lindo, ¿no? Así es, es el, los primeros días de Jesús. Así es. Imagínate que se convierte, se hace carne igual que nosotros. Cuántas bendiciones, realmente es lo que le da sentido a, a toda nuestra religión, y la verdad es que me decía, fíjate que algo que me encantó, que nos compartía el Padre, es que en este tiempo, la Natividad, la Navidad es algo muy especial, porque pareciese que la misericordia de Dios, su Padre, se duplica. Y las dos realidades más formidables de la Navidad serían, para mí, que Dios está cerca de nosotros, muy cerca, más de lo que nos imaginamos, y la segunda es que nos ama infinitamente con todo su corazón. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para recibirlo, por fuera y por dentro, no nada más quedarnos en lo exterior, sino también llegar a la parte interior, reflexionar qué significa todo esto, y esto lo vamos a ver, claro, con todas las reglas de etiqueta y protocolo que tenemos que tomar en cuenta. Y con eso comenzamos, porque si hay etiquetas, si hay reglas de protocolo, si hay una forma de estar y de recibir a nuestros invitados. Hay un orden. Hay un orden, tú lo estás diciendo. Comenzamos el tema, Ceci. Me parece muy bien. Me encanta. El protocolo significa prioridad, primero, preeminencia, y column, o sea, column, significa orden, o sea, que todo requiere un orden. Tú no empiezas con la cena de navidad, ¿no? Todo empieza, empezamos con el adviento, que son las cuatro semanas antes, cada domingo se hace una pequeña reflexión, ya ves que se prende una vela, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta. ¿Qué cambia? Y es cada domingo, yo lo que les digo es que yo compro, yo hago chocolatito y compro churros o tamalitos, y los cuatro, que somos cuatro, somos muy poquitos, pero cada uno va haciendo la lectura, es una chiquitita, que va recordándonos cómo fue todos los avatares que pasaron la Virgen María y el Señor San José antes, antes. Es como darnos un repaso de cómo fue preparándose todo esto para llegar. Entonces, eso es adviento, irnos preparando para recibir a la persona más importante, al protagonista principal de nuestras vidas debidamente. Después, ¿qué seguirían? Las posadas. Las posadas se dice que son un novenario. Supuestamente lo correcto es comenzarlas el día 16 de diciembre, nosotros las comenzamos antes, ya ves, tú ya has de haber tenido alguna esta semana, ya esta semana tienes otras. ¿Por qué? Porque pues la gente está complicada, entonces empieza así. Entonces, tenemos el orden, serían las posadas, ¿y qué son las posadas? Realmente son también una manera de recordar cuando Señor San José y la Virgen María estaban buscando albergue, ¿no? Claro. Cuando, cuando lo del censo. Y se hace el cántico de la posada. Se hace el cántico. Hermoso, hermoso, me encanta. A los de afuera, a los de adentro, ya sabes, en el nombre, todo esto, luego la piñata, la piñata que significa todas las dádivas que la naturaleza nos da, los picos, que son los siete pecados capitales, y el palo, que es Dios. Y fíjate, ¡ay! Vamos a pegarle a la piñata. ¿Tuviste alguna posada así? Compártela con nosotros, vamos un pequeño corte comercial, regresamos con más. Yo sí tuve una, sí, esa, ¿sí? Vamos a un corte. ¡Ah! ¡Ah! No de la mañana con veinte minutos, ¿cómo estás celebrando tus posadas? ¿Cómo estás celebrando Navidad? Hoy platicando con César Chalita, esto que es un protocolo, una buena mesa, una buena diversión, y hacer algo agradable, y además, ¿y por qué no? Juntarnos todos y divertirnos. Permíteme mandarle un saludo a mis tíos de cariño, que son del grupo de los amigos de siempre, que son los mejores amigos de mis papás, mis papás en paz descansen, pero nos juntamos con sus amigos y nos juntamos con los hijos de sus amigos que nos llamamos primos de cariño, ¿sí? Y se ha hecho tal unidad que hicimos esta posada el sábado, Ceci. ¡Qué preciosas fotos! Que sigue la amistad y sigue de generación en generación y es unidad de familias con valores. Y eso es a lo que me refería al último, lo más importante y el reto que tenemos que hacer en familia es ritualizar estos momentos, hacerlos mágicos e inolvidables, ¿estás de acuerdo? Y fue mágico y fue inolvidable, está padrísimo. Pero ¿verdad que de alguna manera te trajeron, te trajeron a, trajeron a tu mente los recuerdos de tus papás cuando vivían? Totalmente. Toda esa gente de la cual tus papás recibieron tanto cariño y tú de niña. Todo, todo. Y que ahora tú lo estás revirtiendo. Y ahora nosotros los hijos nos corresponde agradecer a los papás. Claro, tantos años donde ellos les hicieron sus posadas, les hacían sus juegos y todo. Y ellos, ¿viste las caritas de felicidad? No, qué padre, más de cien. Y a los señores les hicieron su disfraz con papel. Ah, bueno, a tres de ellos, uno el diablo, otro el San José y otro la Virgen María. Fue un nacimiento viviente y se prestaron para jugar esto y luego cada uno escenificaba su personaje. Pero fue hermosísimo y fíjate que emite a Lucha hermosísima. Ella como representaba a la Virgen María. Sí. Habló diciendo que para ella era un honor representar a la Virgen María. Habló tan precioso de la madre de Dios. Espíritu Santo la iluminó. Totalmente, iluminada, hermoso. Guau. Fueron momentos de muchos valores. Ceci. Ceci, y bueno, pues una reunión siempre requiere el estar en tiempo para recibir a las personas. Así es. Que no te la pases en cocina, que también tengas tu tiempo de convivir y compartir. ¿Cómo organizarse? Porque luego veo a las señoras a veces un poco estresadas de no está nada a tiempo y ayúdenme y estoy en la cocina. Estar en tiempo es parte de. Estar en tiempo es estar en ese orden. Ajá. Porque te voy a decir una cosa, lo que no se vale es que uno sea el único que no disfrute. Exacto. O sea, ¿cómo hacerlo? Y yo creo que hoy en día está tan fácil, porque hoy tienes gente que te puede servir, que te puede preparar, que te puede ayudar, y es ponerte de acuerdo, todo mundo puede colaborar también. Entonces, bueno, ¿cómo olvidar esos momentos mágicos de la puesta del árbol, cómo iluminar la casa, cómo decorarla con plantas, con nochebuenas, con las coronas de Adviento, con el árbol de Navidad, con los regalos debajo del árbol, cómo preparar esa mesa preciosa, cómo es, cada quien con lo que tiene, con lo mejor que tiene, no con lo que tiene, con lo mejor que tiene. Y con eso que tienes está hermoso. Claro, claro, absolutamente. Y mira, yo siento que con tiempo puedes rentar algo de mobiliario, dos, tres tablones, si requieres de un toldo, hasta de un calentador, venden estos hasta de barro, que pueden ser, porque hace frío y a veces dentro de la casa no cabemos todos, pero es como hacer una lista de cuántos vamos a hacer y llevar ese orden, ¿no? Lo primero que yo creo es la decoración. Después, algo que yo considero importante es la vestimenta. ¿Cómo nos vamos a vestir para el día de la Navidad? Yo considero como imagóloga, como asesora de imagen, como consultora, que ese día debes de estar vestida muy guapa, muy abrigada, pero muy guapa. Que tus hijos, que tu esposo, que tus amigos, que tu familia vean que es un día muy especial, no es cualquier día. Una posada puedes ir hasta muy abrigada, pero un poco más casual, ¿verdad? Estás de acuerdo, porque hay juegos, porque le pegas a la piñata, porque te ensucias a la hora que te tiras a recoger, o lo que sea, o la actuación, o en fin. Pero el día de Navidad aquí no es muy guapo. Después, y en cuanto a la vestimenta, yo digo, elegantes, cómodos y abrigados. Un bonito pantalón, y si tienes frío, abajo del pantalón, tu pantalón térmico, ahora hay unos delgados, no sé si los has visto, muy calientes, o dobles, que te pueden calentar las piernas, un bonito suéter, y tu saco encima, o una capa, porque yo creo que ahorita tu vestido, vestido ahorita, a menos que sea muy calientito, y que traigas abajo unas mallas calientes, con tus botas, ¿verdad? Es lo que yo considero, que los hijos, que la familia vean, que tú estás guapa, bien vestida, maquillada, nada de pants, nada de no me peiné, nada de no me maquillé, no. Entonces, ir guapos, proponer un código de vestimenta para todos, no se vale que unos lleguen así, y otros no, porque como que los niños, entonces, entran en la confusión. O sea, para mi mamá fue muy importante, y para mi tía no le importó, ¿verdad? Entonces, como que hablar de que todos tenemos que ir guapos. Después la gente va a la misa de gallo. Hoy ya son más temprano, a las ocho, a las nueve de la noche, donde pues se celebra, se prende la cuarta vela, y además al final de la misa, es la corrucada, la adoración al niño, ¿verdad? Que todos pasamos a darle un beso y encomendarnos. Después la cena. La cena, ¿cómo vamos a preparar esa mesa? Yo siempre compro en cualquiera de estas telerías, el molletón. El molletón es una tela blanquita afelpada, muy barata, que se coloca debajo de la mesa. ¿Qué garantía te da eso? Que no se te va a manchar ni el mármol, ni el vidrio, te protege la madera de la mesa, etcétera. Entonces, pero además, como que queda todo más asentado. Y si se cayera un vaso, una copa, no se rompen. Es como una especie de tela afelpadita, ¿no? Se llama molletón. Lo puedes pedir en cualquier telería, después vas a poner un bonito mantel, el que tengas. Y si tiene algún adorno navideño, pues todavía mejor. Si no, no pasa nada. Muchas veces encima del molletón le podemos dar una buena planchada. Si no, podemos poner algún mantel blanco que tengamos y ponerle algún adorno rojo, unas nochebuenas o algo que haga alusión al color rojo y verde, que son el verde, que es el de la naturaleza, el del pino, que nos, es habla de las bondades con la que la naturaleza ha acompañado a lo largo de la humanidad a Dios, a Dios nuestro, a los hombres y a Dios nuestro Señor. También podemos, a mí me gusta cada lugar, ponerle en el centro del plato, fíjate que yo les pongo algún detallito, ¿no? Yo fui a una posada el sábado y nos pusieron, a mí me pusieron una imagen de la Sagrada Familia. Ay, a ver, platícanos esto de tu posada, qué hermoso. Sí, nos pusieron una imagen, a los señores les pusieron una imagen también muy bonita, a nosotros como un collarcito con la Sagrada Familia, muy bonito, a mí me encantó y además la imagen. En otro lado nos pusieron otras galletitas, como unos galletones así muy bonitos y cada uno tenía un dibujo como de un monito de nieve, etcétera, son como 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 tipo estas galletas de chocolate, muy ricas y nos pusieron una en cada plato, o sea, se puede poner un detallito. Pero con la figura del muñeco, ¿no? Con la figura del muñeco. Está muy de moda y luego lo delinean en. Ajá, exacto. Son hermosas esas galletas. Son detalles pequeños pero que le dan un toque y luego en otras nos dieron, ¿has visto el caramelo macizo que viene rayadito en forma de bastón? Hermoso. Con una tarjetita escribiendo lo que significa, entonces cada cosa, lo que te quiero, lo que lo que quiero compartirle al auditorio es que cada cosa, cada detalle de la navidad tiene un significado, no solamente es la parte exterior, es la parte interior, como los mismos villancicos. ¿El bastón que venía siendo? Fíjate que ahorita no me recuerdo porque vi la tarjetita y te dije la voy a leer y la voy a, pero sin falta yo te mando la información. Gracias. Y entonces el bastón significa también algo muy importante dentro de la navidad, pero sobre todo nos dieron el cuadrito y como no traía los lentes, no alcancé a leer, esa es la verdad de las cosas, pero la vanidad no me permitía decirlo. Oye, Ceci, igual pregunta al auditorio, ¿qué te parece? Que nos digan qué significa el bastoncito en forma de caramelo, porque tiene un significado muy importante. Ceci, vamos a ir a un pequeño corte comercial, regresamos con más en etiqueta, en la mesa, en el evento en navidad. ¡Gracias! 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 Vamos a, al aire, ¿qué te parece Ceci? La moda en los árboles, ¿no? O sea, ahora son como azules, morados, rosas, de verdad que uno, uno dice, bueno, ¿cómo voy a celebrar la navidad? Hay quien dice, ay, es que no estoy a la moda. Hay que dejar volar la imaginación. Sí, claro, pero hay quien dice, es que yo no lo puedo cambiar tan fácil a otros colores. Lo tradicional es eso, rojo, blanco, verde, su significado, que no tienes para cambiar tu árbol como de, como se está usando ahora con azules, todo metalizado, todo en rosas, violetas, este, lleno de escarcha blanca, etcétera. No te preocupes, lo importante es que pongas tu nacimiento, ¿no? Sí, el nacimiento es muy importante. Y que bueno, hagas un árbol lindo, como se te antoje, grande, chiquito, lo que tú quieras, que signifique ese lugar. Y de, lo podemos hacer de diferentes tipos de, de, de artesanía. El nacimiento es importante, yo lo pongo muy cerca de la puerta, porque me gusta que mis hijos, yo les digo, yo siempre que entren o salgan, lo puedan ver, y ve, y, 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 y piensen que la virgen, la virgen trae en su seno a la persona más importante de su vida. Y yo, cada vez que paso, le digo, Madre Santísima, estoy haciendo de este un hogar alegre y luminoso como el que tú tuviste. O sea, cuestionarnos. Entonces, el nacimiento está ahí, una representación, ¿sabes de quién viene el nacimiento? De San Francisco de Asís, en el año mil doscientos veinticinco, fue el primero, el primero que representó, y los frayles franciscanos lo fueron llevando, y así se expandió. Y el árbol de Navidad nace en el siglo dieciséis en Alemania. Es aportación alemana. Muchas cosas de la Navidad son aportación alemana. También parece ser la corona de Adviento, también es alemana. ¿Y qué significa? Dice, el verde es la naturaleza que ha acompañado con todas sus bondades al hombre. O sea, imagínate todo lo que recibimos de la naturaleza. Y los frutos, todos los, en Alemania lo decoraban el árbol con frutos. O sea, con todos los frutos. Ahora, por eso nosotros hacemos que sean esferas de colores, que es lo que realmente le da el colorido. Y las luces que adornan el árbol, Moni, es la luz de Jesús, la luz de Jesús resucitado, la que nos guía, ¿sí? Porque acuérdate que se supone que vamos a oscuras y que la luz de Jesús es la que nos va guiando e iluminando. O sea, que todo tiene un significado. ¡Qué hermoso! Como veíamos. Ahora vamos a la mesa. A mí me parece que es importante poner una mesa muy linda. Buscar adornos y ponerle en el centro, ponerle algunas velas, reservarle a cada persona su lugar. Si podemos incluir a los niños también los hace sentir importantes. Claro. Algunas personas les decoran. Como te digo, cada lugar le podemos poner un detallito, un pequeño, simplemente una flor. Cualquier detalle. No sé si has visto últimamente hasta, me decían que en estos lugares donde venden artesanías o todo esto para fiestas, que son muy baratos, le ponen el adorno al aro donde metes la servilleta, donde introduces la servilleta de tela. Hay aditos, aros pequeños, muy baratos, ya vienen decorados de Navidad. Entonces, los pones encima del plato y ya le di otro toque, ¿sí? Entonces, algunas personas bordan las botas o les escriben el nombre al niño, que también esto lo hace más personalizado. Y ahora vendríamos en cuanto a la mesa, el acomodo. Poner, hay gente que utiliza el plato base, que es el de decoración, no tiene ningún, ningún sentido utilitario, pero adorna la mesa. ¿Sí? Es, hay, una amiga mía me dijo que había ido a estas tiendas grandes, compró un trozo de madera, se lo cortaron en cuadros y los pintó de color plateado y otros dorado. Y esa fue como el plato base, como. Sí, cartas. Y le digo, ¿cuánto te fue saliendo? Me salió como en 30 pesos cada uno. O sea, tú compras un trozo de tabla, ya sabes, en estas tiendas. Rebánamelo. Te la cortan ahí en cuadros exactos y nomás le pasa un spray. Perfecto. Plateado o dorado, como tú quieras decorar. Y entonces, abajo de esa tablita, o sea, fue la tablita plateada y luego el plato, luego el plato, el plato grande que es el de trinche, el de sitio, de lugar, de comida fuerte, luego un plato más pequeño, que es el de entrada, ¿sí? Y entonces sus cubiertos de cada lado y la servilletita con algún adorno plateado. Ya sabes, bolitas plateadas de esas que le das vuelta. No, y ahora que te puedes, te pones a hacer todo, ¿no? Ya te venden de todo para que hagas lo que quieras. Es lo que te quiero decir, ya te venden todo, todo y barato, de verdad que es nomás dejar volar la imaginación. A veces te das vuelta por estos mercados y puedes encontrar la variedad que tú quieras. Entonces, esto ya viste, le dio un toque especial. Recordar que los cuchillos van siempre del lado derecho y las cucharas también. Si es que vas a dar un consomé, si no vas a dar nada caliente, retira la cuchara, no la coloques. Del lado izquierdo irá el tenedor grande y después seguido por el tenedor un poco más chico y si no, por los dos iguales. O, si solo prefieres colocar un solo tenedor, es correcto, y cucharita de postre en la parte superior. Recordar que las copas o los vasos van del lado derecho en la parte superior. Podemos colocar una bonita copa del lado derecho en la parte superior y si deseas poner plato panero porque vas a poner algunos cuernitos, algún pan, no sé, unos palitos de queso, etcétera, el plato panero irá del lado izquierdo en la parte superior. Yo les digo que con la mano izquierda hagan la letra B de bread en inglés y con la mano derecha hagan la letra D de drinks. Entonces, drinks y bread. Sí, el pan del lado izquierdo, plato panero si quieres colocarlo y si no, no hay, no pasa nada o simplemente recuerda que las copas siempre irán del lado derecho arriba de los cubiertos del cuchillo y de la cuchara. Esta sería la colocación de la mesa y por supuesto es el día para usar servilletas de tela, no servilletas de papel, si pudiéramos sería mejor. Ahora, en cuanto a los menús, Moni, los menús pueden ser muy variados. Yo que vivía tantos años en México, mi tía, ella acostumbraba el bacalao, los romeritos, etcétera. Otras familias, aquí en Guadalajara no es todavía tan usual. El pavo cuando yo era niña no era común. Hoy el pavo se está volviendo más común, ¿te has dado cuenta? Mucha gente los manda hornear con alguien que los deje jugosos, etcétera. Con un buen chef. Con un buen chef o ya hay personas que se dedican a venderlo ya rebanado y en una salsa muy sabrosa. Otras personas deciden hacer un pollo al horno, una pierna mechada, el lomo a la mostaza, las papas con crema y queso que también son muy comunes en Guadalajara, la ensalada navideña, la que lleva nuez, manzana, piña. La ensalada dulce le llamamos. La ensalada dulce o navideña, que es lo correcto, es el nombre que se le da. Otras personas, no sé, cada, algunas personas dan tamales. Yo pienso que eso es tan, tan particular y es el tiempo de los fruit cakes, de los buñuelos, de los dulces típicos. Yo les pongo, por ejemplo, en las posadas yo les pongo platos desechables grandes con mandarinas, este, mandarinas y cacahuate piñatero. Le pongo un poquito al plato, le pongo un poquito de heno y les pongo, les les polvoreo, así le pongo cacahuate piñatero para que no se te olvide, porque hay niños que ni siquiera sabe cómo se se quiebra un cacahuate. Un cacahuate. Se lo han comido toda la vida procesado. Ay, caray. Entonces, no saben que de ahí salen los cacahuates. Ay, caray, qué sorpresa. Sí, entonces, de veras, Moni. Y estas nuevas generaciones que ya se les da todo hecho. Todo hecho. Y se nos olvida. Todo hecho y procesado. Yo ya me imagino el niño que dice. ¿Y esto qué es? ¿Y cómo se hace? Se lo mete a la boca completo. No, qué abismo de generación. Sí, sí, sí. Tienen que saber. Tienen que saber esto. Vamos a un pequeño corte comercial. Cómo no. Comenzamos con más. Así es. 9 de la mañana con 50 minutos. Gracias por compartir, por continuar, por estar unidos. Y viene la pregunta antes de que se nos pase. Viene una sorpresa de Ceci. Ceci va a hacer una conferencia este jueves. Esta conferencias. A las 7 de la noche voy a dar una conferencia en la escuela de gran clase que se llama Cómo hacer una Navidad mágica e inolvidable. Vamos a hablar de todo lo que consiste en la Navidad, su significado y cómo podemos hacer una Navidad hermosa para toda nuestra familia. Tiene una cuota de recuperación de 100 pesos. El dinero se va a ir a la parroquia del Padre Natividad que están muy en mucha pobreza. Entonces, lo que se recaude se va a la parroquia. Es nuestra señora de la Virgen de la Asunción. Entonces, yo les invito a todas, pero voy a regalar dos pases ahorita. No, pero invitas a todas, entonces que vayan. A primero que vayan. ¿De qué teléfono se pueden contactar? Se pueden comunicar al 3641-7335 y 9237, 3641-9237 para apartar su lugar. A ver, una vez más. Ahí los dije muy rápido. Sí. 3641-9237 y 3641-7335, Escuela de Gran Clase. Estamos en Facebook, ahí está ya anunciada. Claro. La conferencia, cómo hacer una Navidad mágica e inolvidable en la Escuela de Gran Clase, jueves 12 a las 7 de la noche. Ahí los espero para que escuchen la conferencia. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Y bueno, pues hoy Ceci Chalita nos acaba de comentar que quiere regalar dos cortesías con una pregunta que será, si dices bien la respuesta, lo puedes ganar. Así es. ¿Dónde se coloca la copa para el brindis? Porque en la Navidad el brindis es muy importante. Cada persona tiene que decir algo. Sí. Decir lo que significa la Navidad, lo que significa el significado que tiene en su vida la familia o lo que ha significado en su vida el año que ha transcurrido. Así es. Por eso el brindis es importante. ¿Dónde se colocan las copas? ¿Dónde vas a colocar la copa? Allí en la mesa, nos platicó Ceci el día de hoy aquí en Mundo Mujer. ¿Dónde va colocada esa copa con la cual vas a brindar? Y vas a celebrar la Navidad expresando precisamente este sentimiento que que fluye ese día, ¿no? Así es. Es hermoso además. Y estábamos hablando un poquito de la etiqueta en la mesa. Sí. Entonces decíamos que poner un mantel lindo que cuelgue de los lados, por lo menos poner servilletas de preferencia que sean de tela, que hagan juego con el mantel, o de papel, pero de calidad. El tamaño ideal es de cuarenta o de cincuenta centímetros. La servilleta se puede colocar al centro de plato o al lado izquierdo del comensal. Cualquiera de los dos. No se utiliza, no es correcto colocarla dentro de la copa. Una vez que terminemos, recordar que la servilleta se coloca del lado derecho. También es un buen detalle, como les decía, colocar un centro de mesa navideño, pero que no sea superior a los treinta centímetros porque dificulta la comunicación. O sea, del codo a la altura del dedo medio. Ese es exactamente. Apoya tu codo en la mesa al dedo medio. Ese es el tamaño ideal de la altura de los centros de mesa. Muy bien. Puedes hacer uno casero poniendo algunas flores secas, piñas, lazos, velas. Y si la mesa es muy grande, puedes colocar dos centros de mesa y también algunas velitas o algunos candelabros que tengamos por ahí. La vela solo debe de estar encendida cuando la cena sea por la noche. Si es de día, la la vela no se enciende. Saca tu mejor vajilla, siempre yo lo digo, para sorprender a tus invitados y hacer los importantes. Y tus invitados son tu familia, los más importantes de tu vida. Así es. Si la vajilla tuviera algún dibujo o algún sello, debe de quedar arriba, en la parte superior, en las dos en punto. Las copas se deben de colocar. Bueno, ya esa es la pregunta. El plato panero, también decíamos que lo vamos a colocar. Y también yo creo que el acomodo de los invitados es importante. Los señores de más edad, la anfitrión tiene que ir en la cabecera y del lado derecho la siguiente persona más importante y del lado izquierdo la que sigue. Así va a ir fluyendo de un lado hacia el otro. Algunas ocasiones el anfitrión se coloca en una cabecera y la anfitrión en la otra. Igual, de mayor importancia, de derecha a izquierda, hasta quedar al centro de manera fluida. Yo creo que es importante incluir a los hijos que se sientan, porque como que a veces los haces menos y como que nomás le das importancia a los adultos. Y yo sé que eso no existe en tu familia. No, realmente tratamos de organizarnos, de convivir de alguna forma, ¿no? Somos muchísimos, déjenme les digo, somos más de cuarenta los que nos juntamos. Claro. Y sí, este. Y hoy todo mundo coopera, ¿estás de acuerdo, Moni? Rentamos incluso hasta tablones, o sea, si me explico. Yo también rento. Es así, somos familias de las familias grandes. Claro. Se pone muy divertido, eso sí te puedo decir, y muy bonito. Y hoy en día hablábamos de los menús. Inclusive, Moni, se pueden hacer pastas, una lasaña, una ensalada mixta. Y a quien le toca algo y se hace como más fácil la cocina, ¿no? Hay gente que no se quiere complicar y ya compra la lasaña o los canelones listos, porque no tiene tiempo, porque trabaja, pero la puedes pasar a un bonito portapairex y servirla no con el desechable. Exacto. Sí, o sea, no importa que la cena la hayas comprado, nada más preséntala de tal forma que pareciese que lo hubieras hecho en casa. Claro. ¿Verdad? Eso es importante, recordar que todos comenzamos al mismo tiempo y que todos los platos se retiran al mismo tiempo, ¿no? Porque el que una persona coma más rápido, la otra no es, o sea, el primer curso se retira al mismo tiempo. O si decimos que solo en un plato, que es muy común hacer eso a Navidad, en un mismo plato, te sirves un poco de pavo, un poco de ensalada, un poquito de pasta, o sea, podemos servir las tres cosas en el mismo plato. ¿Es correcto? Sí. Yo nomás les quiero recordar que esos platos servidos excesivamente no son finos, no son de gente fina, ¿sí? O sea, te puedes servir otra vez, pero esos platos rebozados que parece como si no hubieras comido en un año no es de buen gusto. Entonces, la pregunta es, ¿de qué lado se coloca la copa para brindar en esta época tan especial? Y porque es importante que hagamos un brindis y no por el mero hecho de ser un acto social, sino porque estamos reunidos celebrando a la persona más importante de nuestras vidas, devolverle el sentido protagónico al protagonista principal de nuestras vidas, o sea, devolverle verdaderamente ese sentido a la Navidad, que no todo se vaya en prisas, en compras, en correr, en, y de pronto llega la Navidad y dices, Dios mío, se me fue la vida en todo menos en lo que tenía que estar. Así es, así es. Y dejar que la gente diga. Oye, hay un momento, amiga, que me encanta, que es cuando los sobrinitos, a mí me tocó cuando estaba chiquita, de poner al niño Jesús en el pesebre. Acurrucar al niño y ponerlo en el pesebre. Es precioso. Qué cosa tan hermosa. Y luego hacer una caja de cartón donde cada quien, todos, adultos y niños, le hagan, les das un lápiz y un papelito y tienen que escribir cuál es el regalo que ellos le van a ofrecer este año a Jesús 2014, porque nos colma con bendiciones, con salud, con familia, con trabajo, con un regalo tras otro. Ahora, tú, ¿qué le vas a regalar? ¿Qué le vas a ofrecer? Sí, yo le digo, vas a ser más obediente, vas a afanarte más, te vas a esforzar más, vas a hacer ejercicio, en fin, ¿qué le vas a regalar? Ser mejor persona, no hablar mal de los otros, o sea, tenemos tantas cosas por regalarle a Dios nuestro Señor. Claro. Sí, bueno, hacer más obras de caridad, porque lo que hayas hecho por ellos, lo habrás hecho por mí, dice el Señor. Padrísimo, padrísimo lo que acabas de compartir, hay que hacerlo todos, te aseguro que muchos de nosotros que te estamos escuchando, sé si lo vamos a hacer y lo vamos a compartir en familia, esto que nos acabas de recomendar, te agradezco infinitamente este tema que acabas de hacer. Gracias, Moni. No nomás sentarnos los grandes a platicar y a comer, hay que hacerles la Navidad única, mágica, inolvidable a los pequeños, a los no pequeños y a los grandes, que sea único, juegos, alegría, cánticos, villancicos, la cena, el nacimiento, pedir posada, etcétera. Claro, oye, Susi González dice a la derecha, pero al frente. Correcto. Norma Guzmán dice del lado derecho. Así. No, no, en frente no es, perdón, la primera no es correcto, del lado derecho, pero en frente no es. Dice al frente, dice luego. La segunda, ¿qué dice? Al frente, también dice Alicia Marín. En la parte superior derecha. Yo creo que te querían decir como al frente, pero en la parte superior. Bien, pero recuerden que no es en la parte central. No. Es del lado derecho, en la parte superior. Así es. Colocas la copa de vino blanco, de vino tinto y a un lado la de brindis. Así es. A un lado derecho. Pero bueno, tú, se los podemos, ¿cuántas, cuántas personitas? Son tres. Norma Guzmán, Susana González y Alicia Marín, dime quién gana. Pues, se los daremos a dos chicas. Ok. Norma Guzmán, ¿te parece bien? Perfecto. Y Susana González, ¿te parece bien? Correcto, estamos bien. Ok. Ya ganaron, ¿sas y chalita? Ajá, y las espero en la conferencia de cómo hacer una Navidad mágica inolvidable, donde habrá muchos premios, va a haber muchas sorpresas, los espero este jueves siete a las siete de la noche, jueves doce, para que escuchen la conferencia y tengan nuevas ideas y tips para retomar y recuperar la Navidad, que verdaderamente es una de las fechas más importantes. Ceci, muchas gracias. Gracias a ti, Moni, querida. Equipo, gracias. Yo soy Moni Ramírez. Gracias. Bye, bye. Gracias.